Enhorabuena Bolivia Moda Ya nos adelantaste un poquito De tu inspiración Cuantas prendas vamos a tener De tu colección Que colores vas a presentar Bueno si Son 15 outfits Estoy tomando Como base el negro y el blanco Que eran colores Que nunca faltaban En Karl Lagerfeld como había dicho hace rato Pero mezclando estos con otros colores Que están más en tendencia Como son los neones, los colores más fuertes En realidad es una interpretación Mía de lo que De lo que hacía en su momento Karl Lagerfeld Que lindo y cuanto tiempo te tomó Porque me dijiste que a último momento Decidiste cambiar un poquito Tenías otra colección Decidiste cambiarlo, te tomó mucho tiempo Contanos un poquito de repente Las experiencias, tuviste desvelos, no sé Inconvenientes, todo esto tiene un detrás Si, si, hacer una colección Hablábamos hace un momento con Irene Es complicado, es mucho, mucho trabajo Mucho esfuerzo Y si fue un doble esfuerzo Porque como decía Yo ya tenía pensada Otro concepto, otra colección Ya tenía escogida las telas Los diseños, los cortes Hasta que pasó esto, ¿no? De que falleció este gran Ícono de la moda Y en ese momento decidí cambiar Y hacer todo un vuelco A la colección Y hasta esta noche Seguíamos nosotros en el taller Cosiendo, bordando Creo que a todos nos pasa eso La verdad es que si Todos corren con lo mismo Irene, gracias por estar con nosotros También sabemos de que te presentas Esta noche Y de que estás también corriendo Con mucho trabajo Con muchos afanes Sin embargo La gente quiere saber Quiere conocer a detalle De que es lo que vamos a ver Con Irene Pessoa esta noche Sí, la verdad Muchas gracias por la invitación Y bueno Qué mejor de poder ir hablando De lo que uno Viene los días completos Que es solamente tu colección ¿No? De mucho tiempo Va cambiando Va modificando Va aumentando Entonces Ya por fin hoy llegó La noche para nosotros ¿No? La tan esperada Sí, la tan esperada Voy a mostrarles por favor Irene nos trajo una prenda De las que se va a ver en Pasarela De las que ustedes van a poder conocer Y contarnos ¿Qué has elegido? ¿En qué te inspiraste, Irene? Bueno, la verdad que este año Comencé Buscando algún tipo de Inspiración Fuera de lo común Mi colección se llama It's a Match Está inspirado en La aplicación de Tinder Es básicamente Estas combinaciones Que O estas uniones O estos Match ¿No? Que se van haciendo De colores De telas De metalizados Uniones que son Normalmente Que uno no se las imagina Y ocurren Esos Match ¿No? Entonces aquí podemos ver Las prendas Con una inspiración De los 80 De los 90 Muy de los 2000 También Es una mezcla Muy retro De muchas épocas Y de repente Vemos aplicaciones De lentejuela Que son como que Aseñoradas Para nosotros Los jóvenes Que van mezclados Con tachas Que es algo Un poco más urbano Más rockero Más musical Vemos prendas También Combinaciones De metalizados Vamos a ver A una Irene Atrevida ¿Se puede decir? Sí Sin salir de mi línea ¿No? Sin salir del estilo Que siempre presento Acompañando Con la tendencia De los colores ¿No? Pasteles Metalizados Y colores Neón Y un tono Más cítrico Es un invierno Bastante Interesante El que Nos toca ahora Bueno y todos los diseñadores Yo creo que están Haciendo muy buenas propuestas Para este invierno Es cierto Me llama la atención Porque tuve la oportunidad De conocer A colección De muchos ya De los diseñadores Y este invierno Es mucho más colorido Estábamos acostumbrados A colores más fríos ¿No? El negro por supuesto En invierno y verano No falta Pero colores más grises Colores de repente Otoñales Y ahora vemos Muchísimos colores Muchísimos Colores vivos Para este nuevo invierno Gracias Irene Por acompañarnos Gracias a ustedes Gracias Roberto Que se queda todavía Con nosotros Y nosotros Le vamos a mostrar Un cuadro De todos los diseñadores Que se presentan Esta noche Si usted quiere saber Más detalles Si tiene un favorito De repente Va a estar atento Porque la red P.A.T. Se los va a mostrar En vivo y directo Esta noche Se presenta Diabla Desde Tarija Jimena Romero Irene Pessoa Que ya estuvo con nosotros Roberto Araníbar También la espina Jazz Design Y tenemos más Por supuesto Les voy a contar Que se presenta Corte Fiel Esta noche Desde España Hijos de Ramón Por segunda noche En el Bolivia Moda Jut Llega también Closet Urbano Úrsula Y María Luisina Que van a estar En esta segunda noche Del Bolivia Moda Que usted no se lo puede perder Y si no puede asistir La red P.A.T. Se los lleva Hasta sus hogares A las 22 horas Con 15 minutos Cerramos el sector Del Bolivia Moda Bolivia Enhorabuena ¡Suscríbete al canal!